Hola, disculpa. ¿Vos hablas español? Sí, yo hablo español. ¿Vos de dónde sos? Ah, genial. Yo soy de Argentina. ¿Y vos? Ah, de Costa Rica, mae. Right now you're probably wondering what just happened in that conversation, right? Why was I using vos instead of tú? ¿Y te diste cuenta de la extraña conjugación que usa vos que no usan otros pronombres personales? I am Juan from Spring Spanish and I have an awesome surprise for you. My Argentinian friend Pilar will join me today to explain cuándo y cómo to use vos and how the conjugation of it is actually super easy. ¿Vos estás listo? Introducción a el voceo y los orígenes. A little introduction on vos with a little lesson in practice with the help of my Argentinian friend. Pilar, nos haces los honores. Hola a todos. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca del pronombre vos, un rasgo lingüístico de identidad en Argentina que se usa como segunda persona del singular, you in English, y que es nuestro reemplazo al tú, que se usa en otras regiones que también hablan español. En Argentina no utilizamos el lenguaje para marcar diferencias entre clases sociales, niveles de autoridad, jerarquía, sexo o edad, sino que más bien marcamos una mayor o menor confianza entre los interlocutores. De esta manera, si no tenemos confianza con nuestro interlocutor, lo llamaremos de usted. Aunque en la otra gran mayoría de los casos utilizaremos el voceo, es decir, la presencia del pronombre vos para cualquier persona, situación o contexto. El origen del voceo se remonta al siglo IV, ya que era la fórmula de tratamiento que se usaba para tratar al emperador romano. Con el tiempo, el vos también se usó para otros sectores de la sociedad, a quien se tenía mucho respeto y con mucha formalidad. Por ejemplo, su Alteza, ¿vos vais a comer? En el siglo XVI, cuando los españoles conquistaron América, trayeron consigo varias de sus costumbres, entre ellas el voceo. Seguían usándolo para las cuestiones formales, mientras que el tú era la fórmula de tratamiento para la informalidad, es decir, para lo coloquial. Luego apareció la forma de vuestra merced, y esa forma fue la que se utilizó para las situaciones de mayor respeto, mientras que el vos comenzó a utilizarse como el tú. Hoy en día, en Argentina, el voceo se utiliza en todos los contextos, es de uso culto y general. Y en algunas otras regiones de otros países también se puede llegar a escuchar, como por ejemplo en Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, entre otros. Si bien a principios del siglo XX, algunos académicos aún se oponían al uso del pronombre vos, ya que lo consideraban un vicio del lenguaje, porque en otras regiones como por ejemplo en España no se utilizaba, terminó por imponerse y ganar legitimidad, cuando en 1982 la Academia Argentina de Letras lo consideró y estableció como de uso de culto y de uso general para todo el país. Hmm, interesting how el voceo started as a very formal way to address people, and now it's used as an informal way, huh? Also, did you notice anything interesting about how Pilar talks? Well, that's the accent from Argentina, where they use vos as a replacement for the pronoun tú. Aún cuando en Argentina es donde oficialmente se usa el voceo, en la actualidad el voceo se usa en otras partes de Latinoamérica, en lugares como Paraguay, Uruguay, Costa Rica y hasta algunas zonas de Colombia y Venezuela. ¿Vos sabés que sería resarpado? If you could get some chunks with two and change them tu voz. Pero Juan, ¿dónde puede encontrar todos esos chunks de los que hablas? Well, just go to the link in the description. There you'll find our essential chunking kit with lots of chunks you can use when chatting in Spanish. ¿Cómo se conjuga el voceo? Bueno, entonces, ¿cómo se conjuga el voceo? Over to Pilar again. Por ejemplo, si un argentino o argentina quisiera preguntarte, ¿Do you have any doubt? Al explicarte algo, lo haría de la siguiente manera. Vos, ¿tenés alguna duda? Utilizando el voceo y el verbo con la entonación en su última sílaba. A diferencia del tú, ¿qué entonaría al verbo en la primera sílaba? ¿Tú tienes alguna duda? En muchos casos el pronombre se omite, ya que el verbo nos habla un poco de su presencia. Es decir, si yo te quiero preguntar, ¿do you need anything? ¿Necesitas algo? Directamente sin el voz. Aunque que no esté, no significa que su presencia no esté marcada. En lo que respecta a la gramática, tenemos tres tipos de voceo. Tenemos el voceo puro, que es el que utilizamos nosotros en Argentina. ¿Vos venís? Utilizando el pronombre vos y el verbo acorde. Luego tenemos dos tipos de voceo mixto. El pronominal, en el que se usa el pronombre vos, pero el verbo se utilizaría como si fuera la forma de tú. ¿Vos me ayudas? Y el voceo verbal, en el que se usa el verbo acorde al voz, pero el pronombre tú está presente. ¿Tú venís? En resumen, estamos muy orgullosos en Argentina de poder llamar al voceo nuestro ícono lingüístico de identidad. Muchas gracias, Pilar. So, as you notice, el voceo is a very distinctive feature of the Argentinian Spanish, and they're very proud of it. Also, when using vos, in most of the cases, the verb is in a different form, which accentuates the last syllable. So, instead of tú tienes, it's vos tenés. As in, ¿vos tenés hambre? Tú vienes, vos venís. Example. ¿Vos venís al cumpleaños de Gabriel? Tú preguntas. Vos preguntás. Vos preguntás mucho en la clase de matemática. Bailás, cantás, comés, enseñás, and so on. Nota interesante. When we say tú eres, for vos, the conjugation is sos. So, expressions like tú eres Juan el profesor de español change to vos sos Juan el profesor de español. Ahora, ¿vos qué decís si hacemos un pequeño quiz? Veamos si estabas prestando atención. Ok, number one. What are the origins of el voceo? A. Mexico B. Spain C. Venezuela Or D. China La respuesta es B. España Number two. The pronoun vos is a replacement for A. The pronoun tú B. The pronoun yo C. The pronoun ellas D. The pronoun nosotros La respuesta es A. Tú Tres El voceo is a distinctive cultural feature of the Spanish variant spoken in A. España B. Mexico C. Argentina Or D. Puerto Rico La respuesta es C. Argentina 4. According to el voceo, what should be the correct form of the vos conjugation in the sentence Tú caminas muy rápido A. Vos caminas muy rápido B. Vos caminas muy rápido C. Vos caminé muy rápido D. Las arepas son venezolanas, no colombianas Pfff, obviamente la respuesta correcta es la D. Ha! Even though I'm not kidding The correct answer is B. Vos caminas muy rápido How did you do in this little quiz? Let me know in the comments Deciding when and where to use tú or vos should now come natural to you But what about usted? When do you use it? That's what you will find out right now Because I invited Paulísima to speak about the differences between tú, vos and usted When to use it to make sure you get it right every single time Let's go over to her Just click the image on the screen to continue with this lesson